Son aproximadamente 800 metros del tramo del acceso principal hacia Cantón Cerro El Coyol del municipio de Ocicala los que estaban siendo intervenidos por habitantes de esta comunidad y personas radicadas en Estados Unidos. Sin embargo, al conversar con autoridades municipales, éstas recomendaron a la comunidad detener este proyecto, ya que éste necesita un estudio previo para evitar poca durabilidad. Por su parte, el Edil Ocicalense nos comentó más al respecto. Como consejo, nosotros les pedimos que en este momento se detuvieran esas acciones y nosotros estamos en este momento haciendo unas valoraciones y estudios para ver si es posible que de parte de la alcaldía pudiéramos colocarle lo que es mezcla fáltica. Pero en este momento solo está en estudio, ya que primero se necesita hacer lo que es un bacheo, porque están bien dañadas y es necesario sacar una nivelación de la base y en la superficie, pues, el día ya ha colocado lo que es la mezcla fáltica con todas las normas de calidad que se establecen. El alcalde aseguró que por el momento se encuentran en proceso de estudio y esperan tener el presupuesto lo más pronto posible para continuar con el proyecto de reconstrucción de esta calle. Ya que pretendemos hacerlo por administración, en donde la alcaldía compre directamente la mezcla y pueda contratar los servicios de la maquinaria para lo que es la colocación. Entonces, vamos a tomar una decisión hasta ya conocer ese presupuesto. Pero lo que sí podemos trasladarle a la comunidad, de que vamos a hacer algo para mejorar esa calle, sí, verdad, ya, este, a futuro, ya que los daños, pues, son bien notables. Con este proyecto se espera beneficiar alrededor de 50 personas. Fíjese que, este, bueno, yo tengo el censo de la población de lo que es Cerro Coyol que andan cerca de las 200 personas, como entre 180 y 190 personas. Estaríamos, este, hablando de que probablemente sean entre 50 familias para las beneficiadas. Y, este, nosotros esa comunidad, pues, ya, en nuestra administración anterior, pues, la intervenimos. Hicimos una calle al Cacerío Los Hernández, que también había estado olvidada por muchos años. Y, estamos por iniciar también un tramito de calle al final de lo que es el Cerro Coyol, este, que lo vamos a hacer en conjunto con la comunidad y la Fundación Campo. Cédric Vázquez destacó la iniciativa que líderes y comunidad en general han tenido en promover la reparación de la vía de acceso. Por lo que dijo, continuarán aportando en esta zona dentro de sus posibilidades. Con imágenes de Johnny García, Edición Enrique Hernández, Lisset García, Noticiero Telemas.